Bueno, aquí está este perrillo, que es nuestra adopción. ¿Qué edad tiene ya este? Pues dos años hace. Dos años hace, y como se van un poquito al sur, pues nada, le están poniendo la vacuna de Leishmania. Que sepáis que aquí en el norte, pues en principio no suele haber casos, pero aquí le están poniendo su vacunita. Y está un poco preocupado, como veis. Está serio, está un poco ahí en plan, hoy está serio, está tenso, está tenso. Pues ahora le toca la vacuna de Leishmania, luego ya en agosto le toca las otras. Y nada, se irá por ahí de picos pardos.